Por otro lado, ayer la Comisión Nacional del Agua concluyó las reparaciones en la planta de bombeo Tulpetlac en el Estado de México, por lo que se normalizó la operación del sistema de distribución de agua potable en los municipios mexiquenses de Tultitlán y Ecatepec y a las alcaldías de Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Conagua informó que los próximos 26 y 27 de diciembre también se suspenderá el servicio en los pozos del Ramal Tizayuca, Los Reyes, Ferrocarril y Teoloyuca. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a Viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.